¿Cuál es tu respuesta cuando alguien te habla de una forma dura, irrespetuosa y tal vez descortés? Veamos qué nos dice la Biblia. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. No hace mucho leí la experiencia de un pastor que fue trasladado a otra iglesia y descubrió que un miembro de la iglesia parecía estar determinado a encontrar fallas en todo lo que él hacía. Al principio el pastor trató de pasar por alto las críticas, pero el hombre no cejaba. Un día el pastor recibió una carta especialmente pitrólica, repleta de acusaciones. La mayoría eran falsas y otras estaban completamente fuera de proporción con los hechos. Y el pastor no pudo seguir ignorando al crítico. Se dio cuenta de que tenía que encarar el problema y ver cómo podía resolverlo. Él sabía que podía refutar cada una de las acusaciones difamatorias del hombre, pero antes de responderle, oró para que Dios le diera sabiduría. Se sintió impresionado a escribir una carta al crítico de solamente cinco palabras. Por favor, ore por mí. Y el efecto de esta sencilla respuesta fue un milagro. Conmovió el corazón del hombre, quien alteró su actitud completamente. Y desde ese momento en adelante se convirtió en uno de los más firmes colaboradores del pastor. Vamos a considerar la respuesta de ese pastor por unos momentos. Tiene un tono conciliatorio, aunque no capitula ante las acusaciones del hombre. Pero reconoce que si las situaciones fueran ciertas, el pastor necesitaba la ayuda del hombre. Viniendo de otra persona, esa respuesta podría interpretarse como una condescendencia, hasta con sarcasmo. Pero evidentemente, este crítico sabía en el fondo de su corazón que ese pastor estaba hecho de material diferente, ¿verdad? ¿Sería por los intentos pacientes del pastor de ignorar las críticas? No sé. Pero sé que la mayoría de los seres humanos están dispuestos a ayudar a alguien que les pida ayuda. Ahora bien, no pensemos ni por un momento que cuando Solomón dijo que la blanda respuesta quita la ira, quiso decir que eso daba resultado todo el tiempo. Especialmente si fuéramos sorprendidos respondiendo a nuestros críticos con palabras que provocan ira. Pero aunque así fuera, si le pedimos sinceramente a Dios que ponga a nosotros un espíritu correcto y oramos para que nos dé una blanda respuesta, Él empezará a hacer por nosotros lo que de otro modo no podría hacer si no se lo pidiésemos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, estos principios en la Escritura son como nuestro GPS, que nos guían. Jesús es nuestro gran guía. Y seguirlo es haber descubierto una mejor manera de vivir. ¡Gracias!